¿Qué es la FACEMIC? Surgió esta oportunidad, que es Huayra, donde postulé con la idea de negocio de FACEMIC basada en la creación de personajes, en plan herramientas de diseño y fabricación digital. Entonces, pude adquirir equipo, trabajé con varias personas de diferentes especialidades y ese ha sido el negocio, más que todo crear personajes y ha ido evolucionando, ya que ahora lo que buscamos es, a partir de un personaje, crear diferentes productos que no sean necesariamente un juguete, sino podría ser indumentaria, tal vez podría ser un parque temático, muebles o instrumentos musicales o transporte. Y así una serie de productos basados en lo que es la creatividad tanto del niño como del adulto. Las herramientas que se utilizan son varias, para lo que es el diseño y la fabricación. Puede ser impresión 3D, puede ser corte láser, mecanizado controlado por computadora, diseño electrónico, escáner 3D. En realidad hay una gran variedad de herramientas que en realidad acá lo más importante es la capacidad de uno para poder crear algo nuevo, no tanto las herramientas. De hecho es súper interesante e innovador y hay muchas formas de impresión 3D o de mecanizado. Pero acá lo importante es la capacidad creativa de la persona. Entonces eso es lo que estamos tratando de incentivar, de difundir en colegios, en universidades, en empresas. Los concursos que estamos desarrollando para todo Lima, que es por ejemplo el tema de Limonstruos, que es un concurso, algunos lo llaman como medio extraño, pero el objetivo de este concurso es que uno pueda crear productos o personajes basados en la cultura limeña. Ya no tanto depender del Mickey Mouse o de Hello Kitty o de esos personajes, sino que uno a partir de su personaje, de su idea y de lo que siente de Lima, o sea, cómo puede crear un personaje e inventarle una historia, desarrollando las capacidades tanto plásticas como narrativas. Y luego es una parte del proyecto, porque el siguiente paso es cómo crear productos a partir de estos personajes, donde ellos también puedan obtener ciertos beneficios y no quedarnos solamente en niños o adultos, sino llegar a diferentes campos de diseño. Entonces poco a poco nosotros nos estamos tratando de... estamos enseñando a la gente a crear productos. Es algo bien complejo. En Perú hay bastante materia prima. Entonces parte de nuestras responsabilidades es enseñarle a la gente a utilizar estas tecnologías para crear más productos.